Atendeme la voz que tengo, atendeme la voz que tengo, porque no estoy dormido, eso es lo peor, pero tengo voz de dormido, pero no estoy dormido, vos decís, tenés voz de dormido, pero no estoy, vos decís, no estoy dormido, vos me decís a mí, no estoy dormido, no estoy dormido para nada, estoy dormido, pero es temprano, lo que pasa es que estoy despierto hace rato largo, chicos, no es que me desperté recién y voy a decir, bueno, lo primero que hago es hablar acá en Desde Lejos, ya estoy despierto, se bocha, pero no se me va la voz de dormido, y ni me quiero imaginar la cara, tengo un rato, un zoom, y viste que ya se hizo un zoom en una videoconferencia, vamos a decir así, que queda más lindo, y estoy, ni me vi todavía, pero tengo una voz de dormido, y no es mi voz, no es mi estado, no es mi estado, estoy muy despierto, porque es jueves, el segundo día más lindo de la semana, esto es Desde Lejos, es un podcast que se hace aunque te pese la alma, mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max, me encanta decir arroba, arroba Golden Max, es porque, por lo de mi papá queda chorro, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos el podcast, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, ahí me podés escribir, que yo respondo, mirá, te respondo hasta lo que no me preguntas, vos me decís hola, y te digo, no, no se me para, por ejemplo, te respondo cosas que vos no me preguntas, vos no me preguntas, yo te las respondo igual, porque así es, esto es así, desde lejos es así, mi cariño hacia ustedes es así, mi deber hacia ustedes es así, es jueves, como les decía, número, si mal no recuerdo, 8 de, oh, 8, 8 de junio, de 2023, ayer estuve en Monrovia, hoy, ahora en un rato, todavía me falta hacer el zoom este que les dije, tengo dos zooms, de hecho, tengo uno que dura una hora, un espacio, y tengo otro que dura otra hora, y un espacio, y después de ahí me voy a Long Beach, Long Beach, ustedes dirán, ¿qué me importa? Pero bueno, yo les cuento igual, porque mi vida es así, las vidas de los artistas somos así, vamos de gira en gira, de escenario en escenario, de mujer en mujer, ni en mis sueños, ni en mis sueños, de mujer en mujer, pues un hombre, bueno, no importa, chicos, ¿ustedes qué tal, cómo les va la semana? Porque la semana nos va, ¿no? La semana no es que pasa, la semana nos va, la semana nos viene, algunos mejor que otros, Messi, por ejemplo, se va a vivir a Miami, claro, que uno se imagina, a mí no me gusta Miami, pero claro, yo me imagino Miami de dos pesas, ¿entendés? De ratón, por eso no me gusta Miami, ahora, ¿vos viste la casa que tiene el Kun Agüero en Miami? No, olvídate, Messi, tremendo, se va al Inter de Miami, y está muy bien, creo que es una muy buena decisión, a mí me hubiese gustado solo por el morbo que vaya al Barcelona, me hubiese gustado a nivel deportivo que vaya al Manchester City, me hubiese encantado que vaya al Manchester City, porque podría jugar contra el Paris Saint-Germain, ahora, el Inter de Miami no va a jugar nunca contra el PSG, yo quería que vaya a jugar contra el PSG y que gane por goles y grite los goles y todo, pero no va a poder ser, así que se va al Inter de Miami, que tiene una camiseta rosa, no por homofóbico ni nada, sino porque me parece que la camiseta rosa es fea, creo que la Juventus tiene una camiseta rosa también, y son feas las camisetas rosas, ¿por qué tiene una camiseta rosa? Dale, Beckham, me acuerdo cuando Mauro Viale decía Beckham, que pa' descanse Mauro, decía Beckham, creo que Mauro Viale, creo que Mauro Viale, escuchá la que te voy a tirar, creo que Mauro Viale fue novia de mi mamá, a ver si me entiendo lo que digo, creo que Mauro Viale fue novia de mi mamá cuando se llamaba Mauricio Goldfarb, y creo que el apodo de Mauro Viale, para que veas que estuvo muy cerca de mi mamá, muy cerca adentro, no, era baby, creo que, no sé por qué tengo esa información, te voy a tirar algo que te vas a querer matar, cuando fue lo de la AMIA, que se murió mi prima, y tantas otras personas, Mauro Viale, ahí fue cuando dije, ¿qué pasa acá? Porque Mauro Viale vino, ahí ayudó mucho en la época que Mauro Viale, un periodista argentino, les digo a los que no son argentinos, déjenme contarles esto, Mauro Viale es un periodista, googleen, googleenlo, pero a los argentinos, les digo, Mauro Viale era la época de esplendor de Mauro Viale, era como el número uno en la televisión, súper influente, bueno, influente dije, influyente de la sociedad toda, chicos, y resulta que él venía ahí, nos ayudaba, charlaba, mi mamá no estaba en el bunker, en el bunker donde estábamos todos esperando noticias de nuestros familiares y demás, pero Mauro Viale venía, ayudó un montón, nos trajo colchones, me acuerdo, y en ese ida y vuelta me enteré esto de baby, y no me cerraba algo, no me cerraba, y creo que Mauro Viale fue el novio de mi mamá, no creo que haya sido mi padre, si es lo que se están preguntando, nadie se está preguntando esto, pero, porque ustedes me ven algún tipo de parecido, pero no, nada que ver, no fue mi padre Mauro Viale, pero fue el novio de mi mamá, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? esto es así, Messi en el Inter de Miami, así que, les cuento algo, ayer, antes de ayer, perdón, un amigo mío me dice, che, se rumorea, que Mauro Viale, viste, estás cansado, estás cansado, ¿no? Se rumorea que Messi, va a ir al Inter de Miami, ¿por qué no sacamos entradas para el partido de, Los Ángeles Fútbol Club, el AFC, contra el Inter de Miami, por las dudas, vale 80 dólares, y dije, no, boludo, no, no saquemos el pedo, bueno, ayer se anunció lo de Messi, la misma entrada vale 400 dólares, ¿escuchás la diferencia, lo que genera este bestia, que dicen que va a estar en desde lejos? mentira, mentira, no va a estar, obviamente, pero, yo creo que sería muy buen amigo de Messi, ¿sabes qué? no sé si sería buen amigo de Messi, o sea, creo que seríamos muy buenos amigos, pero, no sé, no sé, me parece que sería mejor amigo de Rodrigo de Paul, o del Kun Agüero, sería muy buen amigo del Kun Agüero, de Messi, no sé, creo que nos llevaríamos muy bien, pero no, no sé, no sé, ¿es jodón Messi? no, no, no sé, me cae mil puntos, obvio, lo admiro muchísimo, me encantaría que estén desde lejos, pero, no sé, voy a ver buena hora que viene de Estados Unidos, estamos en el mismo país, es como, a mí me pasa mucho que me dicen, ah, en Los Ángeles sí, mirá, ¿conocés a tal? ¿qué estás hablando, campeón? ¿qué estás hablando? ¿cómo lo voy a conocer? es como los que me dicen que por ser judío, si no conozco a otro judío, y te dicen el nombre, ah, sos judío, sí, ¿conocés a Janina Rosenblum? no, ¿por qué lo voy a conocer a Janina Rosenblum? eso me pasaba en Argentina mucho, acá en Estados Unidos me pasa, ¿argentino? sí, oh, sí, sí, ¿vos conocés a Leonardo Fernández? es argentino también, sí, lo conozco, ¿en serio? no, ¿cómo? 50 millones de personas, no sé cuántos 50 argentinos hay en el mundo, mirá, porque vivo acá en Estados Unidos, porque soy argentino, y el otro es argentino, qué rara la gente, ¿no? un día uno me rompía tanto las bolas, tanto las bolas, uno que trabajaba conmigo, y me preguntaba por un argentino, después me preguntaba por otro argentino, después por otro argentino, y escúchame, ¿vos conocés a Michael Berberzungs? ¿no? ah, no sé, porque es un boludo, y como vos sos boludo, capaz que se conocen, en fin, no sé si escuchas, o quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta a la cara, ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no llorabas por mí, no llorabas por nada, dejaste que el dolor, te curtiera la piel, ojalá no sea tarde, para volver a nacer, para poder levantarte, me encantaría, que estuvieras dormida, que estuvieras dormida, me encantaría, volver a verte reír, como me gusta verte reír, dejaste que el dolor, te curtiera la piel, ojalá no sea tarde, para volver a nacer, para poder levantarte, me encantaría, que estuvieras dormida, que estuvieras dormida, como me gusta verte reír, como me gusta verte reír, me encantaría, que estuvieras dormida, que estuvieras dormida, me encantaría, me encantaría, volver a verte reír, como me gusta verte reír, como me gusta verte reír, como me gusta verte reír, que ahí están, les iba a decir lo siguiente, me molesta, porque tengo que anunciar, obviamente que le voy a decir algo, si estamos en un podcast, les dije que mi amigo el sordo, me dijo que le encanta el podcast, no entiendo como mierda lo escucha, pero me hacía, me hacía comentarios, sobre, ah, ¿sabes lo que debe hacer, hijo de puta, que no me dice? porque me hacía comentarios, sobre el episodio, creo que este hijo de puta, debe ponerlo, debe tener una maquinita, que escucha, y te lo pasa texto, ¿no? O sea que no es que escucha el podcast, lee el podcast, ah, debe hacer eso el sordito, bueno, un besito, si estás leyendo esto sordo, un beso, no le decimos el sordo, ven como apodo, pero si digo el apodo, es el nombre, entonces no, no tiene sentido, estaba con un amigo, hace un tiempo, hace relativamente poco, acá en Estados Unidos, pero en argentino, y me dice, estaba acá en mi casa, no sé por qué, completando un formulario, y me dice, ¿no me pasás el liquid paper? Y yo le dije, ¿el qué? El liquid paper, ¿tenés liquid paper? ¿El qué? Le digo yo, ¿qué es liquid paper? Vos decís liquid paper, le digo yo, me dijo, no, liquid, se dice liquid, y, sí, le digo, ¿cómo liquid? Y dice, claro, no se dice liquid, pero nosotros, en Argentina, decíamos liquid paper, ¿no? No hacíamos liquid paper, no sé cómo lo dice en la otra parte del mundo, probablemente en la otra parte del mundo decían liquid, ¿no? Pero, vos decís cuando, le digo yo, por ejemplo, le digo, cuando vos cerrás una aplicación, está en inglés, ¿no? No digas, salir, sino en inglés, ¿cómo decís? ¿Kit? o decís quit, porque si decís quit, hay que decir liquid, si decís quit, decís liquid paper, o decís, ¿entendés? Porque si vos decís paper, si no decís, si no tendrías que decir liquid paper, en ese caso te vango, te dirías un pelotudo, pero te la vango, pero decís liquid, tendrías que decir paper, si decís liquid, no podés decir liquid paper, no se puede decir liquid paper, es liquid paper, es como boligoma, no, mentira, boligoma es con B corta, ¿sabían, no? ¿sabían que es con B corta, boligoma, no? Ah, anda a buscarlo en el cosito, es con B corta, no, ¿viste? hay cosas que ustedes no saben, pero eso sí, Paco Pega, ese es tremendo, Paco Pega, era un boligoma, era una, ¿cómo se dice? plasticola, tampoco es una marca plasticola, como es una cola de pegar, no sé cómo es el neutro, chicos, para que entiendan los mexicanos, los chilenos, no entiendo cómo se dice, creo que es, creo que es una goma, cola de, cola para pegar cola, y no la Coca-Cola, chicos, el pegamento blanco para pegar las figuritas, bueno, en Argentina, cuando yo era chico, había uno, una cola de pegar, no sé si se dice, no sé si se dice cola de pegar, creo que se dice cola de pegar, pero no estoy seguro, había una cola de pegar, que se llamaba Paco Pega, y el, el, ¿cómo es? el, el, donde va, el frasquito, era un, un hombre, que tenía una galera, y la galera era la tapa, Paco Pega, era buenísimo, eso me encantaba, pero Paco Pega, y después hubo una droga, más adelante, que se llamaba Paco, ¿entendés? Paco Pega, el Paco Pega, y era como la plasticola, tremendo, plasticola es un, plasticola es una marca también, les aviso por las dudas, no es genérico, es como velcro, ¿no? no es genérico, sino es una marca que trascendió, y se convirtió en genérico, es como desde lejos, es una marca que trascendió, decís, ah, me nacís podcast, decís desde lejos, cualquiera, yo cuando tenía, me gustaba mucho, las plasticola, que te la ponías en el dedo, cuando hacías manualidades, y se te secaba, y parecía como piel, que se te arrancaba, qué lindo, qué linda época, ¿les gusta el olor a nafta? Hablando de época, yo, mi auto es eléctrico, con lo cual, hace mucho que no vuelo nafta, no cargo nafta, hace un montón, pero bueno, chicas, yo no cargo nafta, es por el medio ambiente, y porque no saben el dinero, creo que la mejor compra que hice en mi vida, fue la de mi auto eléctrico, porque lo que manejo tanto, y lo que ahorro de gasolina, no se puede creer, el olor a nafta es, es riquísimo, es como hipnótico, ¿no? No mucho, un poquito así, uy, qué rico, no de hambre, es como, me da placer, es como un perfume divino, deberíamos tener, como un incienso color a nafta, no un incienso de nafta, porque en ese caso, explotaría todo, ¿no? Un incienso color a nafta, sería muy, muy bien, me parece que, me parece que hay, y por último, por último, ¿quién se le ocurre? El otro día, comí una empanada, de carne, ¿a quién se le ocurre? Escuchame bien lo que te voy a decir, ¿a quién se le ocurre, poner, en la empanada de carne, arvejas? ¿Me explicas, a quién se le ocurre poner empanada? La comí igual, ¿no? O ya te imaginarás, la arveja es rica, me gusta la arveja, como género, o sea, me encanta, de hecho, cuando yo era chico, mi mamá, pues era gordo, más gordo de lo que soy ahora, era gordo, gordo, mi mamá no compraba comida, porque pues si no comía yo, y un día descubrí que la cena tenía latas de arvejas, entonces, yo me abrí una lata de arveja, cuando tenía mucha hambre, le ponía vinagre, y comí una cuchara, vinagre, la arveja con vinagre, me encantan, me encantan las arvejas, pero adentro, la empanada de carne, no la arruina tanto como una aceituna, dentro de la empanada de carne, que es eso, ya es tirar la empanada de la basura, pero es muy raro, una empanada de carne con aceituna, con arveja, muy raro, chicos, es, es muy raro, el otro día, acabo de llevar un auto, el otro día, el otro día probé, hablando de cosas raras, probé, escuchate esta, te la regalo a quien la quiera hacer, hice un blend, de morcilla, con molleja, como la morcilla abierta, explotada, un poquito de molleja, mezclado, un poquito de sal, un poquito de cebolla de verdeo, adentro una empanada, chicos, gracias, acabo de inventar la empanada, más rica, del planeta, muy muy rica, pero no rica, muy rica, se las regalo, se llama Empanada Max, y ya está, en eso me retiro, amigos, tengamos, tengamos, un gran, gran jueves, yo, espero tener un gran jueves, porque lo necesito, no saben cómo, ojalá que ustedes tengan un gran jueves también, nos encontramos mañana viernes, cuando yo ya haya vuelto, regresado de Long Beach, que puede ser un día, como un antes y un después, así te lo digo, si me sale bien lo que voy a hacer, Long Beach, bueno chicos, quizás Messi, no mentira, tengo que ir a trabajar, pero nos vemos, es lejos, por eso me da, me da mucha fiaca, mucha paja, mucha pereza, ir hasta allá, pero bueno, voy a ir manejando, mientras estudio sobre Estados Unidos, y eso fue un examen que tengo que dar dentro de poco, amigos, nos encontramos el próximo, el próximo día, mañana, viernes, que es el día, como siempre digo, con mayor marketing del planeta, no sé, yo, ojalá, ojalá, es el Brad Pitt de la semana, el viernes, no, es el Messi del fútbol, es el, es el que le sale todo bien, es el Manuel Shinobili del básquet, es el viernes, es un día, que no tiene que hacer casi nada, y juega bien, ahora si no, pero entrena, bueno, está bien, está bien, usted se entiende, ¿no? Perfecto, mi nombre es Max Goldenberg, gracias por escuchar hasta acá, si me querés escribir, escribime, arroba goldenmax, si me querés mandar un mensaje, me lo podés mandar, me querés mandar un mail, ya sabes cómo, desde lejos el podcast, arroba gmail.com, nos encontramos mañana, pásenla bien, diviértanse, estén con quien quieran estar, haciendo lo que más nos gusta, porque realmente lo siento, con el corazón y con el alma, la vida es demasiado corta, para pasarla mal, cuando podemos pasarla bien, adiós.